Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con el play-in de los mundiales. Estoy con Fernando Cardenete para el que iba a ser el último partido del día, pero de repente no es el último partido del día. Fernando, ahí está. Tuvimos siete partidos hace un par de días. La gente diciendo, ¿por qué hay tan pocos ahora? Pues precisamente por esto, porque puede haber desempates. Vamos a tener dos, como mínimo uno, por la última plaza para ver quién se queda afuera y quién avanza al primer bocín contra Mad Lions e INTZ, que han conseguido su primera victoria en este play-in contra un Team Liquid que ya no va a estar invicto. Y ahora tenemos un Legacies contra Supermassive para ver quién alcanza el 3-1 y se enfrenta precisamente al equipo norteamericano. A lo mejor os sorprende por qué tiene que jugar Team Liquid si ya ha ganado los otros dos equipos, pero en este caso, al ser solo single round robin, enfrentarse solo una vez al resto de equipos del grupo, tienen que jugar un desempate, sí o sí, aunque eso sí, con ventaja de lado. Exactamente, pasa lo mismo, ¿no? Un poco con el INTZ contra Mad Lions, que a pesar de que Mad Lions tenga el duelo directo ganado al ser single round robin, le da ventaja de lado para el desempate, pero no te da la victoria head to head. Así que nada, Fernando, María Carci dice, This is my actual comfort zone. Mad Lions ha complicado mucho, la verdad, el play-in. Y quizás lo más sorprendente de todo esto es tener a un equipo de Oceanía, quizás con el mejor resultado que han presentado en un evento internacional jamás. Totalmente, sobre todo teniendo en cuenta que no es uno de los históricos, ¿no? Porque Dile Wolves y demás sí que estamos acostumbrados a verles, pero Legacy, que tampoco es tan conocido, yo creo, a nivel internacional, sí para los que sigan un poquito más la región. Y lo comentaba con Terrac, ¿no? En este partido, yo te he visto también, además, muy fan de Armut en redes sociales, siguiendo su racha de muertes. En este caso se enfrenta a Tupum, que es uno de los más señalados también, la parte positiva, del equipo australiano. Ahí está exactamente, muy importante que va a ser la top lane realmente en este partido, ¿no? Se hablaba de que la top lane estaba un poco role irrelevante, pero la verdad que ha cobrado bastante importancia en el play-in de los mundiales, también con ciertos jugadores muy, muy importantes, ¿no? En ese role, como son los dos que tenemos aquí ahora mismo. Yo era fan de Armut, digo, a ver si Armut se muere en la partida contra Team Liquid, porque estaba con un KDA, creo que era de 26 o de 27, en dos partidas, sin morir todavía, pero bueno, Team Liquid le ha cortado la racha, han matado al inmortal, y ahora viene como un hombre normal. Efectivamente, sobre todo un equipo de papara supermassive, que hablábamos un montón de los legendarios, ¿no? De Kakao, incluso también de Snowflower, Zaynod por llevar mucho tiempo, pero finalmente es Armut, el que sobre todo la segunda partida, con, si no recuerdo mal, la carrileó de una manera increíble. Aquí tenemos la alineación al completo, Bolulu, que es el único que no hemos mencionado, con esa Lulu también que vimos tú y yo el otro día, y que le daba bastantes nuevos resultados, a priori debería ser el favorito, ¿no? Según las quinielas, pero yo ya no sé qué esperar en este mundial. No, no, realmente está siendo el mundial de las sorpresas, el play-in de las sorpresas, el mejor play-in que hemos tenido jamás, para mucha gente que lo comentaba en redes sociales, y sí que es verdad que el formato da pie a soñar, ¿no? Ya estamos viendo como las regiones minoritarias están poniendo en jaque a los equipos de las ligas mayores, como puede ser la LPL, la LEC y ahora también la LCS, ¿no? Con esta derrota de Team Liquid frente al equipo brasileño de IMTZ, ¿no? Que sí que es verdad que Brasil nos tenía acostumbrados a performance bastante respetables, ¿no? Durante los eventos internacionales, pero es una victoria muy, muy importante la que han sacado contra el equipo norteamericano, que, Fernando, podían haber asegurado el pase limpio a la fase de grupos. Ya me han complicado la vida bastante, a pesar de que aquí, como nos enseñan las imágenes, han ganado a primera hora de la mañana al equipo turco de ese frente. Ahora yo creo que nos lo ponen precisamente uno, por la Lilia, que ya hemos hablado, que está bajando bastante, por lo menos, la popularidad que viene de la gente. Bambi no está en su mejor momento, yo creo, y sobre todo también porque el equipo turco ha dejado todo lo que quería el equipo de Team Liquid. Sen para Impact, después de banearle un par de campeones, el Graves, que le funcionó el otro día a Broxa. Bueno, Sailas es un poquito menos de confort, pero el Twitch y Rakhal no han sacado, los de Team Liquid, en este torneo, así que tienen que adaptar un poquito más su fase de selección de campeones, yo creo, a lo que propone el oponente, en este caso, Alec. Es que encima has dejado, o sea, hablabas del Shen y hablabas del Twitch por separado, pero es que los han dejado juntos y ya sabemos que el combo del submarino de toda la vida es bastante asqueroso, ¿no? Cuando estás en posición de abusar y sobre todo cuando Twitch se fedea, ¿no? Porque es prácticamente imparable, no puedes one-shotearlo cuando sale del invisible y se te hace a todo el equipo. Y lo de Lilia sí que es verdad que está haciendo ya un poco canteo, ya no es que baja en prioridad, es que las performance de las Lilias están dejando bastante, bastante que desear. De hecho, te diría que, ¿cuál es la única Lilia que ha ganado? Ahora mismo no recuerdo, pero solo ha ganado creo que una, la de Conju, ¿juraría? Ha ganado solo una, sí, lo he mirado antes, déjame revisar porque a lo mejor lo pongo aquí en las estadísticas. Creo que fue contra One. Creo que fue una, sí, fue una de Unicons on Love después de una partida contra LGD, si no recuerdo mal, que ganaron en general también por el escalado de la composición en su conjunto y no tanto por la Lilia. Yo se lo decía antes a Terra, creo que el campeón no es malo de por sí, de hecho me sigue pareciendo bastante, bastante bueno. No le están sacando todo el jugo porque también puede ser un flex pick a la parte superior, pero principalmente es que muchos equipos son lentos y no terminan de aprovechar las bondades, ¿no? De esta cervatilla. No sé muy bien qué ha pasado. Los picks iban a tomar, pero parece que Legacy y los nervios ya se han dejado un van por el camino. Bueno, el otro día LGD no baneó, ¿eh? Contra Rainbow Seven. Esto habría que verlo. Claro, realmente no tengo ni idea, sinceramente, de si esto es un fallo a la hora de poner el grafismo, si de verdad no han baneado, o sea, no es una información que tengamos. Yo quiero pensar que es un fallo en el grafismo y que nadie decide no banear porque eso sería muy feo. O sea, a mí no banear me parece un poco, un poco de irrespecto, Fernando. Y estaba repasando porque al inicio de la jornada del día de hoy estaban Armut y Zaytnot a la cabeza de los KDA. Ahí está el van de Shen, acaba de aparecer mágicamente, Fernando, era un fallo del grafismo. Pero lo que te estaba comentando, que al inicio de la jornada estaban Armut y Zaytnot a la cabeza de los KDA de los mundiales. Armut con ese KDA de 27, también Zaytnot con un KDA de 26. Han bajado bastante, la verdad, con respecto al inicio de la jornada, después de la derrota. Pero Armut sigue ahí, ¿eh? 18 de KDA para el monstruo de PA para Supermassive. Voy a decir PA para Supermassive, se me va a escapar, ya verás. Y le digo así que, bueno, top 1 con un horn, una vez más. Se lo firstpiquean desde el lado azul, o sea, han llegado incluso a eso. Yo creo que no está mal, ¿eh? 100% de win-win de momento está baneado encima. Uno de los principales counters que estamos viendo en este torneo, que es Camille, quizá vaya por un Mordecai, será algo por el estilo. Brown también, que quizá aparezca por el hecho de poder cortarle la cabra. Pero se ha centrado mucho en el equipo de Legazi, en Bolulu, con dos más. A una Cid, que está nerfeando en este parche. Y una Zoe, que tampoco está teniendo muchísima, muchísima presencia. Aseguran esa Nidalí para Kakao, que ya hemos dicho en muchas ocasiones que le encanta jugar para sí mismo, para conseguir ventajas individuales. Y de momento enseñan una escena que podría indicarnos que irían al lado débil, pero finalmente va a ser Hugo. Ahí está exactamente Nidalí, también una de las grandes protagonistas que estamos teniendo en los mundiales de la mano de esta Lilia. Mucha presencia, 90 y poco de porcentaje de presencia para Lilia, 80 y largos para Nidalí. Ahora no me acuerdo exactamente de los números, pero ahí lo tenemos también. Set que va a acabar en manos del equipo de Legacy. Y bueno, Armut creo que va a repetir con este Wukong. Fernando, normalmente lo valoramos como un flex, pero ya lo ha sacado tantas veces que está telegraciadísimo. Sí, yo creo que va a parar a tople en un campeón que había perdido un poquito de popularidad, pero tal vez por la aparición de gente como Twitch, que es inmóvil, puede hacer un poquito más de daño. En este caso está baneado y Bolulu, que puede volver a jugar este campeón que tiene solo una partida jugada, 100% de Wendler, si no me equivoco, pero a priori también es un flex pick que combina bien con el ciclón del mono para adaptar a la gente por los ahí. Ahí está, exactamente, combinación peligrosa, la que puede haber sacado aquí el equipo de PAPA para Supermassive, segunda fase de Vans, bardo que se queda fuera. Y bueno, lo que te decía, segunda Lulú para Bolulu. En esa partida que se jugaba la Lulú, que me acuerdo que hablábamos de que, bueno, Kakao tenía que carrilear con el Karim, pero al final Armut le pegaba un manotazo a su compañero de equipo y dijo, quita, ya carrileo yo con el Shen, top damage que fue, el top laner de Supermassive con ese Shen, que dices, hombre, en principio estaba pensado para apoyar a la Lekarim en los dives, ¿no?, con el mantenerse unidos, pero al final la Lulú le daba todos los recursos y todos los escudos al Shen porque era el que estaba, vamos, sacando el daño adelante en las teamfights. Vamos a ver, Legacy también, porque han dado muy buenas sensaciones. Estábamos hablando antes de las performance de Oceanía, ¿no?, que es como región emergente, en los últimos torneos internacionales y tuvimos a Mamos el año pasado que forzó un triple empate en el play-in, en el grupo más complicado, que era Clutch Gaming y el equipo chino, si no me equivoco. Ya me falla la memoria, pero estoy pendiente de los fans porque parece que el grafismo del lado azul está un poquito también de lado, no sabemos qué ha quitado el equipo de Supermassive, pero me sigue gustando el pick de Brown, parece que plantean bastante herramienta de dive los de Supermassive, es verdad que si mandan a la Lulú o a la Botlane es un matcha malísimo para el de Freljord, pero tienes ya un Wukong que va a entrar sí o sí, luego puedes hacer re-engage con el Horn, la Lilia que también agradece cuando vienen hacia ti porque luego se pone a correr detrás en persecución con esa velocidad extra y, por supuesto, Seth te lanza de vuelta, ¿no? Con lo cual, de momento, ya que me gusta más y sobre todo que es más sólida, ¿no? Más fácil de jugar la composición de Lera. Ahí está, exactamente. Fue con Era Clutch Gaming, Unicorns of Love y Mamos, el grupo del play-in, y forzaron un triple empate 2-2, luego acabaron perdiendo contra Well en el desempate. ¡Ostras! ¡Ha vuelto el niño Emo! Fernando Cardenete, ¿cuánto tiempo sin ver a Felio? Bastante, bastante. Diría que lo jugó un montón, Zeynard, al principio de la temporada, luego, lógicamente, con la cantidad de nerves que se comió el chico Emo de los esports, pues al final dejó de aparecer. En este caso, la Lulú, vaya donde vaya, va a tener mucha presencia para acompañarle y también la Nidalee, ¿no? Espero que no vaya a por la típica vara de las edades de minuto 20, a por la presión del Liche y que saca un Grial de Impura Atenea como una catedral para bufarla aquí al tirador. Interesante, ¿no? También como papára Supermassive enfoca desde distintos puntos el pick de Lulú. Lo veíamos en esa primera partida de Supermassive en el play-in para bufarla al Karim. Ahora lo vemos en un rol totalmente diferente y lo que decías tú, ¿no? No tiene... O sea, a no ser que Kakao se fede una barbaridad realmente con la Nidalee. Yo creo que esta es partida de obligatorio Grial y quizás incluso un... Un Arden. Y ahí está Ezreal y Karma para la botlane de Legacy. No se le quieren jugar, ¿eh? Realmente a que la Lulú vaya de flex al final. Me dices que esto es una composición de fanplash en el regional con Doimi jugando la Karma y me lo creo 100%. Es un campeón que está muy nerfeado al final. Puede que vaya a la botlane donde no se ha notado tanto el nerfeo, sobre todo al control de las oleadas y que manden al set a medio con la Lilia en la jungla. Así le daría también un poquito más de margen porque la itemización del set no es de daño mágico. Y al final la Lulú que se va para medio, pero a priori no hay otro día que me gusta bastante más la composición del equipo de Legacy. Ezreal es un campeón idóneo para sobrevivir incluso a unas cargas de profundidad, al ciclón del Wukong cuando tenga el guanteletelado, el baile de la muerte, tiene escudos, tiene gente que le va a potenciar también objetos. Algo que se vaya muy de madre el Aphelios, yo creo que se la lleva el equipo de Tenia. Claro, realmente aquí papá la Supermassive sí que tiene una condición de hiperescalado con el Aphelios que puede haber bajado en prioridad con respecto a quizás un par de parches después de que el personaje saliese, donde estaba totalmente descontrolado y estaba al meme de los 200 años, pero sigue siendo un personaje francamente decente. Luego en el hiperleitima, si va a estar acompañado de una Lulú, Nidalee también, que puede itemizar un poquito su porter, con lo cual muchísimo ojo también con la compo de Supermassive. Legacy que podría plantarse ahora mismo Fernando Cardenete como el contendiente a jugar el desempate con Team Liquid. Efectivamente, yo creo eso, que quizá si hubiesen cogido la Oriana tendrían un poquito más de daño, que ahora mismo están bastante dependientes de Zreal y de Lilia, sí que tienen bastante Pou, pero bueno, los escudos de Lulú, las curaciones y demás deberían neutralizarlo y sobre todo que la bolita de Oriana, te pones ahí a jugar un poquito al tirero, le dificulta mucho. La teamfight a Aphelios, el principal con Teta Aphelios al final no son los nerds, es el rango. Si no puede acercarse lo suficiente o la gente no le entra, no puede descargar esos 200 años sobre el enemigo, pero con Orn y demás, yo creo que sí se lo pueden poner bastante complicado, la verdad. Bueno, ya veremos, yo creo que ahora son unos pocos menos años, 150 o así, o 100 años, yo creo que ya no está. Ha rejuvenecido. Sí, ha rejuvenecido, la verdad, Aphelios. Se ha hecho un lifting el amigo Aphelios. Por así decirlo, ¿no? Pero la verdad que es una My Chemical Romance, cada vez que se pique a Aphelios en una competición, nosotros que vamos a saltar a la que estaba programada para ser la última partida, pero recordamos que vamos a tener como mínimo dos desempates, Fernando Cardenete. Eso está muy bien, ¿eh? Al final esto le da más emoción al play y no sabes nunca realmente en este formato qué va a pasar hasta el último partido del día. Un poquito más de chicha, siempre se agradece, ¿no? Estaba revisando las estadísticas de Dalic, la verdad me ha sorprendido bastante a lo largo del torneo, ha tenido una partida sensacional. Antes con el Galio, metiendo unos taunts a varias personas, también con el Predator, pero no tiene prácticamente partidas de Oriana y ya tiene solo un paro a lo largo de su carrera, lo cual sorprende bastante, ¿no? Porque es un poquito el Lee Sin de la Midlane, el Ceres de la Midlane, todo el mundo tiene que saber jugar Oriana. En este caso, pues parece que no es un campeón de confort para él y por eso han optado por el set, que lo ha jugado también en alguna ocasión en este play. Ahí está, sí, exactamente, ¿no? Pero esa es la BC de la Midlane, pero Fernando, a lo mejor las estadísticas de Dalic no te impresionan, pero las de Oriana en este play-in, la verdad es que sí, y es que todavía no ha perdido ni una sola partida Oriana en lo que llevamos de mundiales. De perder esta sería la primera, con lo cual ya veremos si le sacan partido. Recordamos, chicos, que el que gane para Supermassive o Legacy Esports se enfrentará contra Team Liquid en una partida de desempate, al mejor de uno, por esa primera plaza. Y la primera de la plaza, Fernando Cardenete, te garantiza pasar directamente a la fase de grupos, librarte del engorro de los mejores de cinco. Exactamente, y habrá que ver cómo se quedan los grupos, porque claro, en el sorteo todo el mundo va con el pronóstico estándar, ah, pues sí, mira, va a pasar el EGD con la gorra, Team Liquid y tal, así que los grupos van a quedar de esta manera, Team Liquid en el A, ta, 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 eso ya todo por los aires, hay que esperar a los mejores de cinco. Nosotros que nos vamos ya a la partida a NOA, estoy revisando las runas, me gusta en este caso que Kakao vaya con el Electrocutara, a pesar de que tiene algunos tanques con los que aplicar el Conqueror, pero yo creo que eso sí que indica que va a ir a por la build un poquito más suporte. Ahí está exactamente, partida muy muy importante para Supermassive. Fernando Cardenete, es que al final este play-in tiene pinta de que se va a cargar las quinielas mentales que se había montado la gente, ¿no? Porque todos apostábamos por lo que tú dices, ¿no? Dices, bueno, estamos viendo aquí, debería pasar Team Liquid, Maldaios, LGD con bastante solvencia y luego, bueno, PSG Talon, a lo mejor, Unicorce of Love serían el cuarto contendiente para pasar a la fase principal, pero se ha trastocado absolutamente todo, que aún queda jugar los mejores de cinco y a lo mejor este resultado que la gente pronosticaba se cumple, pero de momento las cosas no están yendo para nada según el guión de la mayoría. Mira, lo bonito del Mundial es que por mucho que estudiemos a los equipos a lo largo de un año, las tendencias permanecen, pero se tiran varias semanas sin jugar una competición, hay parches de por medio, la cuarentena, etcétera, es muy difícil predecir lo que va a ocurrir y por eso nos gusta tanto, ¿no? Sobre todo este año que no hubo mid-season invitational, lo hemos cogido con ganas y está dejándonos un muy buen sabor de boca. Esto es precisamente lo que quería ver, si alguno de los dos equipos partía el mapa parece que finalmente va a ser Legacy el que lo propone con esta Lilia, lo cual le debería dar un poquito de ventaja a la botlane de Supermassive, porque van a llegar antes a controlar la oleada y encima ya están viendo a Tupo en la parte superior, por lo que seguro saben que Babith está en la parte inferior. A ver cómo se adapta Kakao, porque yo creo que depende mucho de la prioridad en medio y es un matchup bastante raro, del que no he visto prácticamente nada, pero diría que los dos tienen bastante presencia en la línea. Curioso porque yo pensaba que Kakao realmente iría directamente a por el bufo azul de Lilia, pero no, no, está yendo de bocas a comprobar si Lilia todavía está por esa zona del azul y claro, amigo, has llegado y ahí no hay absolutamente nada, si de hecho lo estaba peinando el equipo de Papara Supermassive, Lilia se escabulle con el bufo azul, con el premio, una sonrisilla entre los dientes y partiendo el mapa de lo que tú venías diciendo. Claro, al final Raes y Isles llegan un poco tarde a la calle inferior y lo que sería una botlane quizás dominante incluso con esa karma que te ayuda a pushear muchísimo, se va a quedar relegada debajo de la torre en estas primeras waves. Acabarán recuperando la prioridad seguro porque es mucho el hostigamiento que te llega por parte de karma sobre todo, de cerrarles un poquito más difícil con esos disparos místicos. Efectivamente, sí, sí, la karma la domino bastante, me parece que me han enfeado un montón. Kiles, a ver si damos un busteito al campeón que hay que subir un poquito de elo, pero me sorprende que Kakao haya ido por ese blue porque diría que han puesto antes un guardián de visión, un talismán en la salida y por tanto les habían visto venir de esa zona, con lo cual puedes dar por perdido tu blue y partir el mapa. En este caso le puedo hacer triple bufo. Claro, esto pone a Lilia en una situación yo creo que inmejorable. También es una partida que ahora mismo, tal y como acaba de comenzar, que sí que es verdad que ha sido poco tiempo porque nos acaban de poner una pausa como un templo, pero parece prometedora la partida de momento para una Lilia, que es lo que tú dices. O sea, promete llevarse tres bufos de momentos al dominante que le dejen tranquila, que al final Bambi es lo que quiere en estos primeros momentos de la partida, que le dejen hacerse su jungla, que no la rayen, llegar a ese nivel 6 y que cuando pueda buscar ya esta nana rítmica y estas siestitas en el otro equipo, coja algo más de relevancia. Yo creo que se ha equivocado bastante Kakao, Fernando. ¿Podemos decir que se ha hecho un Kakao? Noa, te he visto antes decir que le estabas conteniendo mucho en Twitter para no hacer esa broma. Al final la ha soltado el espíritu de Mediador, que permanece. Y lo que te iba a comentar, porque ha buscado directamente el gank a nivel 2, tiene que flashear Raes, que ha tenido un torneo un poquito regular también en el estado por parte de Ailes. Lo que te decía es que quería ver si Bhabib iba por el cangrejo de la parte superior para luego en el rebote coger el de abajo, pero Kakao le quiere invadir ahora con la prioridad que tiene en la parte inferior. No se ha hecho un Kakao, no se ha hecho un Kakao. Tenía las ideas bastante claras. Uy, la lancita buscando la cabeza de Bhabib. Quería ensartar a esta cervatilla. Ahí está Kakao, que está echando a Bhabib de la zona de la jungla. No hay tres bufos para la pequeña Lilia. Kakao, que se quedará con los dos rojos. Lilia probablemente con los dos azules. Y es que al final haber forzado el destello de Raes y el extenuar de Karma ha significado mucho para el dominio en este enfrentamiento de la jungla. Se sale Nidale con la suya. De hecho, Bhabib, que no va a poner la zona, ni siquiera va a robarle los picuchillos, a no ser que Bolulu tenga que decir algo al respecto. Claro, es que cuidado, porque tiene la prioridad en las tres líneas ahora mismo. El equipo de Supermassive está rotando también a Armut, que venía a acabar con su vida. ¡Ay! ¡Qué palazo! ¡Qué palazo! De esa Q extendiendo la vara. El Wukong se lleva la primera sangre en un match, aunque ya debería ser de por sí bastante decente para él. Y el doble cangrejo ahora que puedes es para Kakao. ¡Ay, ay, 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 Lilia! ¿Dónde te sentaste? Esos picuchillos no eran para ti. Lilia, te tenías que haber hecho tu bufo azul tranquilamente. Del chili nadie te iba a molestar, pero te pasaste de codiciosa, quisiste robarle los pollos y al final te acabaste muriendo y se queda sin flash, que es lo que tú estabas comentando. Muy, muy importante. Encima, la primera sangre de la partida se la termina llevando el demonio, el demonio de Supermassive. Se la lleva Armut y fíjate, estaban ya ahí peñeando el cangrejo, moviéndose Nautilus para intentar asegurarlo en caso de que la Lilia fuese directamente para allá. Tenía también teleportar voluno en caso de que quisiera garantizar el objetivo neutral, el mini objetivo para Kakao, que al final parecía que empezaba mal, pero se va puesto volando, sinceramente. Podrá terminar sus campamentos en la parte de arriba si quiere, o incluso robar unos cracks con la prioridad que tiene abajo. Y se le va a quedar un back de locos, la verdad. Totalmente. Bueno, Lilia, amiga, mira que somos gafes, Fernando. Es que esto es así, siempre pasa lo mismo. Diciendo, bueno, el inicio de la partida es muy prometedor para Lilia. Podría ser la redención de la campeona en lo que llamamos de play-in. Te lías, acabas muriendo, das la primera sangre, te quedas sin flash y todo. Bueno, no pasa nada. Lilia, queda mucha partida todavía por delante. Y sabes, Fernando, por qué no me había atrevido a hacer yo la broma del Kakao. Es que pensaba que era, o sea, a mí me lo decía mi madre cuando era pequeña, pero pensaba que era una broma del valenciano. Nunca la había escuchado a los castellanos parlantes hacerla. Qué mal, lo del Kakao mental se dice bastante, ¿eh? Se dice bastante. Al final, ha baqueado directamente después de cubrir ese tribus de la botlane. Quiere hacer de arriba a abajo. No sé si quieren coordinar alguna jugada en la parte inferior. Ven con el inminente dragón de montaña, que tampoco creo que sea muy prioritario. Pero al final, en cuanto a acampamentos, no va tan por delante. Sí que puede hacerse ahora unos cuantos más, porque tienen que reaparecer los de la Lilia. Pero esto es lo típico que la gente de ahora dirá, otra partida que Lilia no hace nada, tal. Yo creo que esto es por la ejecución, no tanto por el campeón. Así que habrá que ver qué hacen sobre todo los equipos del main event. Una aquí que tiene que respetar, porque le vino una oleada bastante gruesa. Sí, sí, viene oleada bastante jugosita. Armut, que, bueno, bastante imponente, ¿eh? Después de llevarse esa primera sangre, tiene esas dos espadas largas más el escudo de Doran. Realmente dominante el top lane de Supermassive. Incluso en la derrota contra Team Liquid, Armut daba bastante, bastante miedo, ¿eh? O sea, es que creo que se ha muerto una, dos veces creo que se ha muerto en esa partida. O sea, siguió estentando un KDA, que es una verdadera locura. Y está siendo, yo creo que, protagonista indiscutible en este roster de papara Supermassive. Dragón de montaña, que parece que va a terminar en manos del equipo turco. Kakao, que va buscando este primer objetivo. A ver de qué tenemos el segundo. Y nos vamos planteando cuáles son las opciones de alma que tenemos. Parece que Lili ha dejado algún picuchillo vivo. Estaba ahí pendiente de la aparición del campamento. Pero está estradeando unos picuchillos por un dragón de montaña. Que ya decimos, no es lo más importante del mundo. Si es verdad que tienes un Nautilus, que tienes un Wukong que coge bastante armadura de manera pasiva. También Zeynod puede hacerse quitar el baile de la muerte. Pero no está mal ese extra de resistencia. Tampoco te van a asesinar. Es un poquito más de Pou. El siguiente que será de nube. Con lo cual, Noah, tenemos un alma que nos gusta. Un alma infernal, un alma de Oceano, pero un partido importantísimo. Lo cual significa que Legacy no puede seguir concediendo dragones realmente. No puede permitirte que Supermassive se ponga medio camino de un alma tan importante como puede ser cualquiera de las dos. Que va a haber la infernal o la de Oceano. Date cuenta que hasta que se había quedado Rae solo en la Bolín. Tenía que estar concediendo un montón de espacio a Zeynod y a Snowflower. Porque Acelius tenía el arma roja y el arma blanca. Y eso, si se te pone a melee, te va a reventar la cabeza con la cantidad de chakrams que es capaz de staguear. Supermassive siendo muy contundente realmente en el early y no desaprovechando las ventanas de oportunidad. Incluso cuando parecía que se les iba a complicar la jungla. Cacao sobre todo, con ese buffo azul que le había denegado Babi. Pero bueno, ha buscado un gank muy temprano en la calle inferior. Le ha sacado rentabilidad, sacando dos hechizos de invocador, invadiendo luego, dejando a Babi por detrás. Y al final forzando esa primera sangre que se ha terminado llevando a Armut. Así que muy bien plantado. Supermassive en el inicio de la partida. Bueno, sacando un mil de oro realmente en siete minutos. Ahí está. Y qué balanceado está Orne. Por mucho que no necesiten el daño de este tanque que parece más casi de un asesino de un DPS. Va por delante Armut. En cuanto al kill, tiene el Tiamat. Ahora ya buscando ir al bacteriófago para esa cuchilla negra que va a hacer bastante falta. Porque al final el daño principalmente es físico. Por parte de Statenord tiene que aplicarlo. Y muy bien con ese ciclón. Y de él va a depender también mucho lo que pueda hacer Supermassive en las teamfights. Porque si no encuentra buenos blancos, lo va a tener difícil el equipo de Supermassive para alcanzar a sus rivales. Totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que siempre tienes un poco la baza de Nautilus. Que puede buscar el anclazo. O incluso Flash y Ulti para no calentarte la cabeza. O Flash básico para buscar una iniciación algo a la desesperada. Y si tienes a Felios en un buen estado puedes jugar una suerte de front to back. Aunque Tufrone no es desde luego tan fuerte como la que puede llegar a tener Legacy. Pero Almud siempre ha cumplido en este aspecto. Siempre ha encontrado bastantes buenos flancos. Así que espero que no decepcione el top liner de Supermassive. Equipo que por cierto está buscando aquí el primer heraldo de la partida. Buscaban el cambio de líneas a Felios y Nautilus que estaban en la parte superior. Pero Legacy, Fernando, no está por la labor de concederte este primer heraldo. Esto es súper positivo a priori para el equipo de Supermassive. Porque han movido a Lorne directamente a ese heraldo para contestar la ventaja de tempo que tenía Supermassive. Que llegaba antes con su botlane y por lo tanto dominaba el río. Se van a acabar llevando este objetivo. Incluso podrían haber dejado yo creo a la botlane a Felios abajo para que se llevase más placas. Pero tampoco está nada mal que se las lleve el Wupon. Le cortan aquí la cara de vuelta a su punto. En este caso Nautilus lo lanzan también por los aires. La definitiva de Tralk que hace un montón de daño. La de Seth también que llega para intentar castigar a Felios. No tenías que pelear esto. Aunque ha pegado Teleportan Mute. Cuidado porque el heraldo está todavía vivo. Efectivamente Supermassive esto que no debería ser capaz de pelearlo. Esto es un 5 contra 3 después de los dos asesinatos que se ha llevado el equipo de la OPL. Supermassive debería conceder esto. Pero Armut que no está por la labor. Extenuado y todo lanzando a la gente por los aires. Armut francamente debilitado. Babi que sigue pegándole. Babi la cervatilla que puede terminar muriendo. Otro flash y otro palazo que te llevaste. No aprendiste la lección a la primera. Y Armut se lleva un nuevo asesinato. Bolulu que sigue pegando también. Armut que va a terminar muriendo finalmente. Y Raez es el que se lleva el asesinato tal y a puntísimo de morir ese último escudo. Madre mía. Doble asesinato para el tirador de Legacy. Que ahora mismo se planta Fernando con un 4-2. Recuperando la diferencia de oro. Que había sacado Supermassive al inicio de la partida. Así que es verdad que el heraldo se ha reseteado. Pero están muy bien plantados. Y a Tupum que le están sonando los cascos un poquito. Rafaela Guerrera estaba con el modo fiesta. Pegados teleport directamente también al heraldo. Para intentar conseguirlo. Con la prioridad que tienen en la top lane. Nos han pegado mucho más. Pero al final una refriera que se prolongaba. Una auténtica barbaridad. Yo creo que no le interesaba tanto a Supermassive. Está habiendo un montón de discusión sobre el heraldo. Un bait objective. Al final te fuerzan un montón a pelear aquí cuando no te hace falta. Y yo creo eso. Que si dejaban a Zeyno en la parte inferior. Mandaban al Wukong de vuelta arriba. Que limpia bastante rápido con sus habilidades. Y el Tiamat se ponía a la Felios muy por delante. Con las típicas armas para derribar las placas en un Sampiamet. Aquí, pero teniendo en cuenta que ya habías tomado la decisión de mandar a la Felios a la parte de arriba. Podías haber simplemente dejado a Wukong en la parte de abajo. Que podía haber sacado dos placas. Y dices, vale, o sea, simplemente se te queda ahí en la situación. O sea, sacan el heraldo ellos y en algún momento te van a tirar dos placas. Pero tú ya las has sacado en la parte inferior. Así que no estás tan, tan mal como ahora mismo que no has sacado las placas. Has decidido pelear el heraldo. Se lo han terminado llevando ellos y tú has perdido a tres miembros de tu equipo. Sí que es verdad que Armut se ha llevado otro asesinato. Pero no creo que le salga para nada rentable al equipo turco esta situación. Ni muchísimo menos porque además Armut, al que tiene que matar, es Arraez. Que se ha llevado también un par de asesinatos y ya va muy por delante. Una vez real que cuando tenga esos tres ítems es de los AD carries más duros de pelar. No, yo creo que eso. Tenía sentido mandar a la botina arriba porque tenías ventaja de tempo. Podrías haberla mandado abajo de nuevo. Pero simplemente deja el objetivo, céntrate un poquito más en los dragones. Que ya tenías uno, de hecho están buscando el segundo. El de nube no parece que vaya a haber oposición. A pesar de que está Tupun aquí rondando por la zona. Tiene la cabra, no sé si la va a querer tirar. Yo diría que no. No, bueno, Tupun estaba haciéndose un objeto, Fernando. Estaba crafteándose algo. Ahí lo veíamos. Ojo, tal y, eh. Buscamos Snowflower aquí. Ahí está la llamada desde la forja de línea recta. Salta Snowflower por los aires. Crecimiento salvaje. El ancla que no ha dado en ningún sitio, ni pasaba cerca de la pared. Así que un nuevo asesinato para un Legacy. Fernando Cardenete que está a caminito de poner el 3-1. Pero, recordamos, se jugarían en desempate contra Team Liquid por la primera plaza y el pase directo a grupos. Mira que les costó el primer partido contra Inet de Zeta. A pesar de tener una ventaja composicional evidente. Con la Camille de Tupun haciéndolo bastante bien. Dejando buenas sensaciones en el mapa. Pero nadie confiaba en este equipo. Y puede que tenga que jugar un desempate, como dices, contra uno de los representantes norteamericanos más fuertes. A pesar de que sea en el país, recordemos, ganador de la fase regular. Todavía tiene Lilia esta mejora del heraldo. Lo podría utilizar incluso en la Golding después de intentar robar este objetivo. Que asegura finalmente, diría que Kakao, con el Smile, lo tenía ya Babi de antes. Al mismo tiempo tiene toda la libertad del mundo el equipo de Legacy para hacer lo que quieran en el mapa. A veces cuando estás peleando hipercarries como puede llegar a ser Aphelios. Hemos visto muchísimos equipos que escogen pelear cuando realmente este personaje no te va a aportar prácticamente nada. Se ha hecho un poco el lío Supermassive, yo creo, pegándose aquí en la zona de la... Cuidado, aquí Isons que quema el destello. Aparecía Nidalis saltando desde el arbusto. Te has llevado un susto. Al final, flasheas fuera a Niali, no se lleva absolutamente nada. Pero Babi que está por la zona inferior. ¡Uy! La semilla peinando a Aphelios. Estaba buscando la nana, pero tampoco tiene la definitiva disponible. Heredaldo directamente abajo para darle más oro todavía a este tirador. Arraes que empezó muy mal con una Tristana que no bugueaba bien con el buffering ultimate de Bardo. Pero de momento se está recomponiendo bastante definitiva para hacer un montón de daño. A Zeynotti está cacao esperando para saltar, pero también se incorpora a Tali con esta set. Ahí está, exactamente. Te ha pillado la policía, amigo. Tali estaba cacao por la zona. Ahí esperando, cabezazo del heraldo. Y esa cuarta placa que aguanta in extremis. Fernando Cardenas, no sé si ahora... Por nada, ¿eh? No sé si la ha reclamado alguien, ¿eh? Me falta un pelo. No sé si la ha reclamado alguien realmente. Yo juraría que no, pero bueno. Parece que ha terminado cayendo. Es que está todavía activa, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Sí, es verdad, le quedan dos todavía. Sí, sí, sale en el minimapa. Le quedan dos todavía. Está un pelo y quedan 20 segundos para que expinen. Así que no van a conseguir ese último revestimiento. Bastante unlucky, pero bueno, creo que merece la pena, ¿no? Respetar un poquito a la Nidani para no llevarte esa placa que ya de por sí le ha dejado muy por delante un heraldo que, bueno, no ha estado tan mal al final. No ha derribado la estructura, pero es mucho oro para el Ezreal que va 3-0-2 y cuando vuelva a base yo creo que el guantelete lo tiene prácticamente completado si no he hecho. Cómo me duele, ¿no? Ver las plaquitas así y que nadie se las lleve. Fernando Cardenas de Braia está a minuto 14 de partida. Esa placa que no se la ha llevado nadie al final. Estaba a dos de vida. Pero bueno, la torre que se queda bastante blandita ahora, ¿no? Hay que ver el vaso medio lleno. Y el vaso medio lleno para Legacy es Raes-3-0-2 con la Manamune terminada cargándola de camino a esa Muramana. Y yo me pregunto qué elegirá buscar realmente. Si dice, bueno, voy overfedeado, no tiene tanto... O sea, quiero buscar la Trinidad. O va a elegir ese puño teniendo en cuenta que, bueno, la armadura te puede venir muy bien precisamente contra Armut y contra Zeyn. Yo creo que el guantelete. Ahí está el puño. A pesar de que ahí está. A pesar de que tampoco tengan muchas fuentes de daño la composición de Legacy, es la Lilia. La otra, bueno, el set pega bastante de base. Yorn también, que ya tiene la capa de fuego solar. Pero yo creo que simplemente por el control de la soleada, sobre todo la posibilidad de aguantar un poquito más a Armut y a Zeynol, te merece mucho más la pena este objeto, que también es mejorable por parte de Tupul, al igual que la Trinidad. Lo puedes utilizar también un poquito de puente, ¿no? Porque ahora que lo pienso, no hay muchos objetos para mejorar. Por parte de Orl, quizás, Zonia, de Lilia. Sí. Y ahora pensar un poquito más el de Tali, pero no hay muchas opciones para el dios de la joven. Hemos visto esto, ¿eh? En varias partidas, realmente, ver los Orl mejorar. La capa de fuego, ¿no? Me dice, bueno, pues te mejoro la Yomus, te mejoro el Zonias y poco más, ¿no? Realmente. No tiene una carta amplia, ya realmente, Orl, para mejorar. Es un poco lo que tú dices. Es que, si es verdad, que lleva un rescaldo de Bami y Tali, pero se hace sobre todo para aplicar esa pasiva del inmolar con el rompecaras y limpiar más rápido la oleada. Se la acaban terminando, pero suelen ir primero a por esa coraza del hombre muerto, que por eso tiene el cinturón de gigante. Teniendo ya el guanteletelado, yo creo que terminará ese ítem, que es fundamental para correr un poquito más y llegar a sus objetivos. Y ya si eso más tarde, para la capa de fuego. Ahí está, exactamente. Ya veremos, ¿eh? Yo creo que va a ser mejora de puño, a no ser que quiera esperarse a hacer este otro objeto, pero no lo creo. Sinceramente, la partida que se ha pasado bastante, Fernando, en 30 segundos va a aparecer ese primer dragón de océano. Claro, Legacy ya ha concedido los dos primeros dragones supermassive, que sigue teniendo un poco esta condición de victoria, ¿no? Del alma de océano y, evidentemente, el Aphelios, que siempre es una condición de victoria en sí mismo. Pero Legacy ahora está en un momento en la partida súper, súper dulce, con el Aphelios en dos objetos, que sí que es verdad que aún no tiene la Muramana mejorada, pero es un momento muy dulce para Israel, perdón. Y aquí Legacy yo creo que no va a permitir que supermassive se lleve este dragón campantemente. Bueno, tenían bastante vision aquí los trucos. Yo creo que están bastante bien, ¿eh? Porque tampoco tienen ítems completados. El equipo es supermassive, es infinito, que no llega por parte de Zeynón, que de hecho no sé si está haciendo incluso la navaja de asalto, porque esas dagas no sé muy bien para qué las va a utilizar. Quizás las ha comprado simplemente para el fervor posterior. Acaba de completar el Mikael Bolulu, que está pegando el teleport, pero la posición la tiene cogida. ¡Uy, uy, uy, uy! Está pokeando bastante, llega la cabra. Como pega exactamente ahí el cabrazo que va, pero no vuelve Fernando Cardenete. Reyes que se mete en la jungla buscando a Kakao Topun, aguantando, poniendo el pechito por el equipo de Legacy. Reyes que está en territorio enemigo, Fernando Cardenete quiteando hacia la jungla del conjunto turco. Ahí está el ciclón por parte de Armut. Le estás pegando a la copia, extenuado a Armut, la WDS, que no hace prácticamente daño. Legacy que se pira, salen francamente mal parados. De esta escaramuza andanada certera. Que le pinta un poco la cara a Snowflower, pero bueno, Supermassive que se sale con la suya. Ganan la refriega de momento. Y parece que ganan la zona del dragón. Baviv que no quiere concederlo. Tenemos teleport ahí Baviv que se queda totalmente clavado en el suelo. Llega para la definitiva por parte de Aphelio. Se asegura el dragón, el jungla del equipo de Supermassive. Talia está muy, muy, muy debilitado. Llegan las curas, los escudidos también por parte de Asles. No se quieren pirar. Está Supermassive encerrado, buscando ahí otras cadenas sobre Armut, que se hace invisible. Date cuenta, están encerradísimos. Ahí está. También Baviv buscando un poquito de daño. Esto está siendo bastante agónico, sinceramente. Zeyno se ha cansado de ser buena onda, pero Aphelio es que tampoco tiene demasiado mana para seguir pegando. Crecimiento salvaje Snowflower, buscando el ganchito de Armut con el flanqueo. Cuidado con Armut que se da el día. Raez que se lleva la vida de Aphelio. Esbolulo flasheando al otro lado. Ahora, ¿quién está encerrado con quién? Doble para Raez. Armut que sigue aguantando. Tiene que flashear. Karma que se puede terminar muriendo. Se lleva la vida de Baviv. Armut solo contra el mundo. Es One Man Army. Este chaval, Top 1 Italia, quieren acabar con la vida del top laner de Supermassive que le saca el dedito y todo. Fernando Cardenete. Es espectacular lo de Armut. Este hombre solo. Nada, se los ha llevado a todos. Increíble, ¿no? El desempeño de Armut. La situación surrealista, ¿eh? Yo no recuerdo algo de este estilo. Salvo en las partidas estas personalizadas que se meten los mundos a tirarse los cuchillos al balón prisionero. Estaban ahí intercambiando habilidades encerrados completamente haciendo tiempo para precisamente que se incorporase el nuevo Armut que ni siquiera tenía la definitiva. La tenía todavía en cooldown. La llega a disponer ahí y se revienta el asunto. Pero es que, claro, no tenían Yamana ni nada. Le cortan ahí muy bien. Bolulu con la definitiva, Top 1 el knock-up. Y la Lidia que debería hacer también bastante daño al estar todos en área. Bolulu que escapaba con el destello. También Tali que ha estado todo el rato antes de esta pelea pegándose también con Armut para intentar que no entrase en la fight. Pero creo que se han excedido un poquito. Han ido demasiado precipitados con esa cabra inicial. Creo que tienes que pokear un poquito más en esa zona o por lo menos darle tiempo a Top 1 para que vuelva a base y regrese con el TP. Pero es que el daño increíble. Al nivel de un Ezreal que está todo el rato pokeando. Totalmente. Ha sido un verdadero despropósito importante también para Supermassive. El hecho de que se han llevado el shutdown sobre Raez. Ha acabado en las manos de una Nidali que ya ha contado con ese grial impuro de Atena para empezar a bufar a los carries. Y pasa un poco igual, Fernando, que en esa primera partida de Supermassive en la que decíamos bueno tal, el Ecarim era el que debería carrilear. Al final era Armut el que carrileaba. Aquí, bueno tal, el Aphelios debería llevarse las curas y los escudos. Bueno, algo me dice que Armut se va a llevar las curas y los escudos otra vez. Tiene pinta, ¿no? Y al final también súper importante punto de alma para Supermassive que era lo más relevante. Les queda solo uno para un alma de Oceano que está muy, muy bien con todas las herramientas que tienen también para proteger a sus dos carries tanto a Armut como Zeyn donde ahora se ideando el EGD iba a decir. Legacy, el equipo australiano, la torre de medio y el Ezreal que casi tiene el baile de la muerte. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Es que ahora mismo con la Muramana mejorada de verdad que se te va la cabeza. ¡Oye, oye, oye! La andanada certera que hace honor a su nombre Snowflower que se termina yendo a base con la pantalla en blanco y negro pero bueno, Armut sigue del Chilin a sus cosas realmente Fernando tirando el TIR uno de la calle superior. Cuidado aquí. ¡No, se te va a morir! ¡Espega una verdadera barbaridad! ¡Menudo loco! ¡Vamos a tener en 3 real! Y Wukong se va a incorporar ahora. Armut con sus compañeros de equipo pero se les ha caído la torre de tier 2 de la calle central. Yo creo que se han equivocado mucho enviando a Wukong a las ailes. ¿Qué banal Nashor de una? Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que no estás mal. Sí, sí, no tienen todavía loja del rey pero se dan la vuelta y lo ganan fácil. Ojo aquí, ¿eh? Vamos a ver Supermassive que es lo que puede llegar a hacer para ganar, para cortar como mínimo este Baron Nashor que no cae a mal ritmo realmente. Kakao que está por la zona se gira el equipo de Legacy tal y buscando el stun que es bastante bueno. Ha pillado a Armut. Coge a Boluru del pelo la Luru que termina muriendo a manos de Rae una vez más y Armut, amigo, siempre que te metes con el ciclón acabas extenuado y no es buen momento para dormirse. Al darán a hacértelo una vez más Shutdown que se apunta Rae sobre el top laner de Supermassive triple kill para el rubito del League of Legends Fernando Cardenete y si antes parecía que ya se iban a hacer el Baron Nashor ahora se lo van a asegurar. Bueno, Boris está sudando porque no va a poder timar a Real. Le tiene oro para comprarse toda la tienda. ¡Qué locura! Unos 5 minutos 21 Nashor ya decíamos que la composición encima parecía mejor para el equipo de Legacy que sufría los dragones lo único a lo que se puede aferrar Supermassive llevarse ese alma y aguantar la partida como sea pero es que quien frena ahora mismo a este Real que va freestyling por la grieta los yoga bonitos saltando para adelante le da igual todo al amigo Rae que se está redimiendo de esa partida de Tristana. Totalmente de acuerdo, eh. O sea, la partida de Tristana fue bastante terrible, ¿no? Lo acababan cazando siempre pero desde luego esta partida con el Real es lo que tú dices redención total. Mira, llamada del verdugo que ha aparecido en el inventario también del Real y te me sobra el dinero lo voy tirando sale con la pistola tirando fajos de billetes como si fuera un cantante de reggaetón ahora mismo es Real y te me compro el baile de la muerte y me compro la alma del verdugo por si se atreven a hacerse el alma del océano que sinceramente o sea, yo creo que el alma del océano mantiene todavía Supermassive en la partida porque como la consigan es un drama o sea, las fights se pueden alargar mucho con Kakao curando con Buluru también poniendo escudos y mientras tanto si tienes la regeneración del alma del océano puede ser un lío para un Legacy Fernando que aún no lo tienen del todo hecho están muy bien encarados ahora mismo en la partida y tienen el control de la zona del Riot pero de verdad que el equipo turco todavía tiene cosas que decir ¿Pero qué haces cuando está el flanker que es Armut siendo echado a patadas por el Error Real que es el que tiene que matar no tiene ningún sentido esto que al final puede ser una teamferi que se lleve el alma pero es que aún así el Error Real no lo puede parar absolutamente nadie el tique semanal que puede que lo gaste en esa llamada del verdugo pero da igual es que le sobra daño con el baile de la muerte esto si lo prolongan aquí está con la nana certera intentando pokear solo se lo lleva Armut pero mientras Error Real tenga maná puede hacer lo que le dé la gana qué locura bueno bueno seis notas al final también pasándolo mal aquí se llevaba un bolazo de nuestra amiga Lilia y mira 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 allá va el cabrazo vuelve a ir pero no vuelve Fernando Caderete Tali solo contra el mundo en la máquina es no flower que puede terminar muriendo Topun que lo manda por los aires y ahí está el recao Tali comprando tiempo haciendo un buen daño con la W buen muñeco que habéis hecho señores de Riot Games Babip dando vueltas con la Lilia se lleva un asesinato se lleva dos el rubito barre en el suelo con los turcos los chicos de Legacy Fernando Caderete que están firmando la mejor actuación de la OPL en un torneo internacional así que le podrías quitar la última L porque lo que está este revés OPE no se llevaba la última kill pero 12-1-8 Tali también muy muy bueno yo no me esperaba tanto de este midlaner pero es que en comparación con la Lulu Lulu no ha hecho nada le ha metido un Polymorph y le ha dado igual ha aguantado a tres personas rompecaras a varios mete la W ese trastazo con un montón de daño verdadero también la definitiva fantástica ha aguantado el solo la teamfight se llevan por supuesto este dragón te le pone inmediato para romper la base por la midlane y es que no puede hacer nada más que mirar el equipo de Supermassive y encomendarse a una Felios que no tiene ni dos ítems no 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 es que te has liado te has liado a Felios va a 0-4 a Felios va a pegar pasado mañana más o menos date cuenta de que Legacy está sacando las fights adelante incluso Sinorn como elemento iniciador porque ya son dos cabras que no ha devuelto pero de verdad que lo de Tali uno contra tres incluso contra cuatro en la backlane aguantando y haciendo daño me ha parecido totalmente de escándalo nada ahora mismo Legacy lo tiene todo en su mano para jugarse ese desembate contra Tali Liquid que sinceramente que no se confíen los de Team Liquid la única partida que ha perdido Legacy hasta ahora ha sido contra los norteamericanos pero mucho ojo mucho ojo con Team Liquid que aún también se puede liar Fernando y acabar segundo todo porque esa partida fue una diferencia clara en la midlane con una composición de ultra confort para Team Liquid que le gusta mucho la teamfight front to back que tenían campeones pues como Horn la Oriana de Jensen no creo que vuelvan a caer en la misma trampa que se tropiecen con la misma piedra los de Legacy sobre todo no sé si se jugará inmediatamente después que sería un poco injusto para los de Oceanía porque son dos partidos seguidos pero incluso de ser así llegan con todo el momentum y no sé yo si estarán un poquito con el canguelo los de Team Liquid que locura es que si tienen que jugar inmediatamente después Legacy viene viene calentito 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 o sea vendrían subidísimos claro vendrían arribísimas yo creo que sería inmejorable la situación para los de la OPL que ahora mismo tienen a Supermassive bien cogidito Fernando Cardenete hay 9k de oro a favor del equipo de Oceanía Fernando el Real va volandísimo si ha terminado el Mortal Reminder ya lo tiene ahí en el inventario es que no puedes hablar con Ezreal o sea no está tratable ahora mismo el tirador de Legacy que parece que van a tirar aquí en la parte central que está sufriendo un poquito pero en este caso el Kakao que estaba en problema que te deja Tali también se va a meter está muertísimo es no flower aquí no puedo hacer nada con este Nautilus se lo corta encima muy bonito aquí Tali Raes está totalmente loco y se ha llevado la vida a Felios mira los escudos que vergüenza extenuar en Armut pobre chaval no puede tirar una ulti en paz pero al final la motivación la han pagado con la vida se lleva a la doble Armut el top laner de Supermassive que se ha llevado a Kakao por delante pero pagan con dos bajas los de Legacy esta pequeña refriega que han cogido con ganas sinceramente de momento es un 2x3 igualmente les sale a cuenta pero es un shutdown en manos de Armut sinceramente que puede capitalizarse de forma peligrosa para Supermassive al final van a sangrar muchísimos súbditos fíjate la oleada de top que la están peñando inmediatamente para rotar inhibidor de medio que es verdad que no es el más importante del mundo pero bueno va a aparecer el Nashor en un minutito con lo cual deberían tener ventaja para llevárselo sin mucho problema y es que estaban encerrados con el Orn pero realmente era Orn el que hacía todo el daño y ya se ha excedido un poquito no había visto el flash no había visto el flash vaya tela no había visto al Wukong el amigo Ezreal pero ahora sí muy buen sleep por parte de Lilia aquí sí se ha visto que hace bastante más daño sobre todo a objetivos blanditos como la Nidalee es de verdad yo creo que tiene que ser desesperante para Wukong porque en todas las fights está karma con el exhaust todas las fights karma con el exhaust fascinándote el ciclón en todas y al final dices ostras aún así Armut te está pegando bastante en las peleas pues imagínate si no tuviera el exhaust en la cabeza o sea te revienta a los carries o sea Mabipi y Raez se van para base con la bomba en blanco y negro de no ser por el exhaust de karma realmente de todas formas a pesar incluso de la motivada que se acaba de pegar la bondade de Legacy siguen muy bien plantados en la partida tal y no se ha muerto todavía o sea partida de locos la verdad del midlaner de Legacy que está haciendo de elemento disruptor en las fights está haciendo de guardaespaldas de elemento disruptor está haciendo absolutamente de todo es poli de guaguería una navaja multiusos ahora mismo y el equipo de Legacy que tiene dominada toda la visión de la parte superior de la jungla con lo cual pueden empezar en Nashor sin problema tendrán que forzar los trinkets azules del equipo de Supermassive se pueden dar la vuelta pueden terminar el objetivo ahí está el primero aquí yo creo que lo juegas tranquilo hay un inhibidor tienen que responder no tienes mucha prisa no puedes terminar más o menos cuando quieras y aún así le falta alojar el rey al Ezreal cuidado con Tali que puede meter una ultima buenísima que locura es que al final ahí si pillas No Flower del pelo lo estampa contra la backlink y hace muchísimo muchísimo daño en Nashor cae a una velocidad bueno despacito y con cuidado aquí es No Flower buscando el gancho sobre Tali tenemos llamada al dios de la forja ahí está la ultimate el RK no ha metido buen stun sin embargo knock up de or sobre tres objetivos Snow Flower que va a terminar muriendo ahí 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 la siesta la siestita buscando el flash a través del muro Armut que no le apetece dormir se ceindo de todas maneras que parece que va a terminar muriendo Bolulu buscando el crecimiento está bajo sobre sí mismo y ahí está Armut por fin puede buscar una ulti sin ser extenuado repite ciclón Babix incorpora a la fight Armut que termina muriendo y ahora Legacy sin el top laner de Supermassive se vienen más arriba que nunca teleporta a la base Fernando Cardenete parece que esto se termina si quiere aumentar un poquito más el KDA cortando el back a Bolulu a ver si chequea el arbusto lo va a matar pero no tienes daño amiga que eres una Lulu que va a full support te va a acabar reventando aunque al final se lleva el satán no sé por qué no la ha acabado matando aquí Raes me deja mal el tirador de Oceanía pero la teamfight que estaba muy dividida Zeynond que no podía hacer nada en cuanto lo ha asaltado Babix que está sacándole mucho provecho a la Lilia en las teamfights si no a teleporta la base pero el nexo que va a caer se marca la machada el equipo de Legaz que aquí poniéndose los zapatos el amigo Raes diría que se va a jugar un desempate contra Team Liquid por la primera plaza que se dice pronto del grupo A del playing Puff y Supermassive que comenzaba muy fuerte en el segundo día del playing con esas dos victorias hoy dos derrotas seguidas Fernando Cardenete vamos a ver cómo queda realmente Realmente Supermassive bueno Supermassive que seguro va a tener que jugar los dos bocinko como mínimo tercero va a quedar y va a ser Legacy el que se juegue el desembate tengo muchas ganas de saber si se va a jugar inmediatamente ahora o si primero se va a jugar el de la última plaza vale nos acaban de decir que primero se juega el INTZ contra Mad Lions casi me da lástima porque es que vienen arribísima ahora los de Legacy creo que les va a venir hasta mal el descanso puede ser puede ser pero también tendrán tiempo para revisar un poquito lo que ha hecho Tildic en la partida anterior contra esa Camille que les hacía auténticas pesadillas vamos a disfrutar también por supuesto ese partidazo entre Mad Lions y el siguiente pero no ahora lo comentamos nos vamos a una pequeña pausa y venimos con el postpartido hasta ahora Orange Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Exactamente. Gracias. 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 Spotify. Spotify. Escucharlo es todo. Facebook. Facebook.